Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buen día para ti, un agradecimiento especial por acompañarme nuevamente al estudio de nuestra devoción matutina para parejas que hoy se titula, El amor es mayor cuando Dios está primero. Nuestra cita bíblica la encontramos en 1 Juan 5.2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mantener a Dios en primer lugar, bendice tu matrimonio más que ninguna otra práctica. Todo en la vida adquiere un valor y un significado nuevo cuando se transforma en un instrumento para poner en práctica tu amor a Dios. En lugar de colocarte en el centro de tus relaciones interpersonales, todas tus energías y posesiones deberían ser herramientas para adorarlo a Él. Quizá el esposo piense que su matrimonio puede sufrir al hacer de Dios su mayor deleite. Al contrario, florecerá a medida que se acerque a aquel que creó esta unión y que ama a su esposa infinitamente más que Él. Dios comprende más que nadie lo que tu matrimonio necesita. Cuando permanezcas en el amor de Cristo, el amor que tienes por tu cónyuge rebosará. Beber de su amor a diario y retribuírselo te satisface de maneras que tu cónyuge no puede hacerlo. Esto te permite querer a tu esposa o esposo como nunca antes. Cuanto más te acerques a Dios, tanto más serás, pensarás y amarás con pasión a tu cónyuge como Él lo hace. Quiero que profundices en lo siguiente. Lee 1 Juan 4, 19-21 Según este pasaje, ¿en realidad por qué amamos? Quisiera que reflexionaras en este interrogante. Mira cómo la palabra de Dios nos llama constantemente a amar a los demás. Yo espero que cada día Dios llene de motivos tu vida para que ames y valores la familia que Él te dio. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que te hablo Lorena Pérez desde Colombia y espero que tengas un lindo día. Hasta una próxima. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministries.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. Hasta la próxima. Visítanos en www.diaministries.org Visítanos en www.diaministries.org Visítanos en www.diaministries.org Visítanos en www.diaministries.org